Bueno, Wellington Arnault, el director interino del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados y Napa, se ha encontrado con una situación de muy mal gusto en la cual lamentablemente se encuentra acorralado por una sociedad civil a la cual hay que felicitar porque ya le está continuando demostrando a la sociedad política dominicana que este país no le va a aguantar un atropello más. Felicidades al pueblo dominicano, felicidades a nuestro amigo el doctor Ricardo Nieves, a Uchi Loras, a Uchi Loras, a todos esos comunicadores que le dijeron a este gobierno, criticamos al pasado, pero te criticaremos a ti. Es lo que necesita la sociedad para fortalecerse. Soy miembro activo dirigente del Partido Revolucionario Moderno, voy a ser parte de este gobierno, pero a mí me encantaría que gire mi gobierno en torno al respeto de la crítica. Eso es excelente. Si yo fuera asesor o allegado o familiar de Wellington Arnault, le digo que renuncio. Señores, es que tú te pones tan solo a analizar, Delvis. O sea, si modifica una ley para poner un funcionario, ¿qué otra ley no podría modificarse en República Dominicana? Para que Danilo se presentara. Pero que otra ley, por ejemplo, eso le genera un interés a una persona en particular. Y si le generara muchos intereses a amiguitos, a políticos, a mismos líderes de empresas, ¿modificaría una ley como Canaenaki? Miren, dice un adagio popular que tanto quiso el diablo a su hijo que le sacó un ojo. Algo así que dice, yo entiendo que Wellington Arnault, en el marco de la protección que está recibiendo por parte de un gobierno del cual quiere que él sea parte, lamentablemente le están haciendo daño a su carrera política. Wellington Arnault si acepta en los próximos días la designación definitiva como director del INAPA, desafortunadamente lo están mandando a quemarse. Un desaciento. Y a mí me daría mucha pena porque soy, simpatizo muchísimo con el modo operandi, o el modo de operación política de un joven como Wellington Arnault, que forma parte de una camada amplia que tiene mi partido. Excelente, muy talentoso, con grande potencial. O sea, no estamos criticando a la persona en el talento de Wellington Arnault, sino a la forma en que quiere vincularse a la institución que por ley, señores, el INAPA prohibía específicamente que un director que no fuera ingeniero y de este sector de la hidroeléctrica, tengo entendido, no pueda venir a formar parte de ese INAPA. Que yo pienso que debe ser así. Y debe ser así. Debe ser así, por ejemplo. Usted sabe todo lo que ha pasado en Cancillería, porque nunca tuvo un diplomático ahí. Es el desorden de Cancillería. Entraban una decena de funcionarios que no eran de carrera diplomática y venían a entrenarse ahí. Entonces, con la modificación del artículo 7 de la ley 59-94. Muchísimas gracias, Andy. La ley 59-94, que he dicho sea de paso, la estuve leyendo, la estuve estudiando y es una ley totalmente arcaica que merece una modificación urgente. Sí, pero no para eso. No para eso. No para adaptarla a un perfil de un personaje. Yo entiendo que hay fallos de forma y hay fallos de fondo. En este momento, lamentablemente, yo entiendo, para ser benévolo con mi gobierno, hay un fallo de forma. En la forma en que se quiere modificar la ley, desafortunadamente se le está mandando el mensaje a esa sociedad crítica que se está modificando la ley para adaptarla únicamente a que Wellington Arnault ocupe la posición. Pero oye algo, Delvis. Ese artículo que se quiere modificar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio, la mayoría de instituciones públicas que requieren de perfiles especializados porque van a hacer una labor especial, la CAS, el INAPA, deberían en su ley, en su marco regulatorio, tener un artículo como ese. Yo estoy... Que el que dirija deba ser una persona capacitada para ejercer esa área en específico. Me hubiese gustado coincidir con ustedes, sin embargo, yo disiento mucho en el sentido de que no es necesario, yo considero que no necesariamente una persona especializada en tal o cual rubro debería exclusivamente desempeñar la función de director ejecutivo de X. Lo que pasa es, fíjate que dijeron el comentario al principio, roles especiales, instituciones especiales que requieren de un perfil que sepa de eso. Hay países como... Hay otras instituciones que no. Sí, hay países como Alemania, como Canadá, como otros más, donde tú tienes que... El encargado de salud, de la cartera de salud de Canadá es médico. Sí. De la cartera de educación en Canadá es profesor formado, es un maestro. Claro. ¿Por qué no? Porque República Dominicana y Luis Sabinader estaban llevándose a mi maliño. Señores... ¿Qué pasó que ahora vino a ser un lío? Daya, pero que no hay... Yo no veo la necesidad, donde hay tantos puestos para ocupar, de que se haga esto de una manera tan accidental, que se vea tan mal. Tan brusca. ¿Entiendes? Como está diciendo David, ese muchacho tiene el perfil para ocupar cualquier posición. Yo me pregunto, Emilio, ¿no hay más posiciones en el gobierno para poner a Wellington Arnault, no hay más posiciones en el gobierno en el que el talento de ese joven, que es grande, pueda caber, que no tengan que modificar una ley y dejarlo mal visto. Sí, en conclusión, yo entiendo entonces que si hay un momento en el que el político sale plenamente beneficiado es cuando lo victimizan. Sin embargo, cuando el político se convierte en verdugo de la sociedad, desafortunadamente descrece. Si Wellington Arnault, en el marco de utilizar las circunstancias del momento para avanzar y crecer políticamente, le dice al presidente de la República de manera diplomática, de manera sensible, no, en este momento no estoy en condiciones de aceptar la designación como director ejecutivo de INAPA. No, espérese, 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 a la presidenta no se le rechaza nada, espérese. No, no, pero no, presidente, hay una propuesta, una contrapropuesta, a la presidenta no se le rechaza nada. Sin embargo, sugiero al gobierno dominicano, en el marco de utilizar el Congreso para continuar adaptando las leyes a una legislación moderna, esa ley hay que modificarla. Entonces, cuando esté debidamente modificada la ley, dentro de seis meses, ocho o diez o por un año, viene Wellington Arnault y ocupa la posición, pero modificar la ley en un momento de enfrentamiento crítico por parte de una sociedad que sacó al PLD producto de esa manipulación de todas las instancias debidamente establecidas para favorecerse de manera personal, nos está dejando el erróneo mensaje de que mi gobierno, nuestro gobierno, viene a adaptar las leyes exclusivamente para beneficio particular de alguien o de algunos. Traje a la medida. De manera, y los trajes a la medida están totalmente eliminados en una sociedad que ya no le va a soportar más. Señores, oye, un hombre con ese discurso no está nombrado. Pero. Señores, un hombre con ese discurso no está nombrado. No, te hay que cerrarlo. No, de verdad, no te felicito. Muchas gracias. Oye, te felicito, oye, oye, de verdad, de verdad, de verdad, te felicito. Gracias. El perfil tuyo es lo que se necesita obligatoriamente en la carrera pública, hermano. Es verdad. Oígalo, la crítica que le está haciendo a su propio gobierno y un hombre desde afuera, un hombre que dejó el roto, como dicen, el cuero en la calle. Se fajó, se fajó. Yo no lo dejé por un puesto, dejé el cuero en la calle para que cambiáramos. Entonces, en conclusión, don Milton Ray Guevara, que es el presidente del Tribunal Constitucional, le sugiere... No, y lo dijiste muy rápido. Magistrado. El magistrado Milton Ray Guevara. Uno de los hombres más capacitados a nivel constitucional en este país. ¿Estamos hablando? En este país, un caballero. Le sugiere al gobierno dominicano, no, al gobierno no, a los legisladores, tener cuidado con legislar a vapor. Uy. Con ese llamado diplomático que le está haciendo el honorable magistrado del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, a los diputados y senadores, les está dejando el mensaje claro y es muy probable que mande el mensaje preciso a los senadores que en los próximos días tendrán que enfrentarse con la modificación de esa ley a los fines de... Y que la puedan declarar inconstitucional, porque eso es un mandato, que lo vi fuera de lugar, que Milton Ray Guevara hiciera esa observación, porque puede ser oponible a él. Puede ser que le esté... Puede ser oponible a él. Puede ser que le dieron. No, 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 porque él no hizo referencia en sí a la ley. No, pero como dice Emilio... Él dijo que no se aprueben al vapor las leyes. Él no está haciendo... No, pero en el contexto en que estamos viviendo se está refiriendo a esa ley. Se está calculando contexto hasta que no salga de su boca específicamente. Oye, no, 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 porque él no lo dijo anteriormente. Él se está refiriendo por lo que está sucediendo en Inava. Pues, en conclusión, yo entiendo, para concluir mi comentario, creo que la sugerencia que ojalá sea tomada en cuenta por parte de los vinculados a un joven político como Wellington Arnault, el mensaje de motivación y de colaboración en una circunstancia que para él ha sido muy difícil porque lo están acorralando desde su gobierno, debe ser no aceptar esa posición, ubicarse en cualquier otra posición en la que sin lugar a dudas va a ser una excelente función. En cualquier dirección, él estaría bien. En cualquier dirección, hace un buen trabajo. Y entonces, después que continúe haciendo la función para la cual se le designe que el gobierno continúe modificando la ley y si tiene que tomar en cuenta ese artículo 7 de la ley 5994, entonces que se especifique que una persona con el perfil de él pueda ocupar la posición y ahí entonces el gobierno aprovecha para designarlo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!